Bienvenido de nuevo a la serie de capacitación del paquete de herramientas para la organización y participación de los residentes de viviendas públicas. La serie de capacitación está diseñada para guiar a los residentes de viviendas públicas sobre cómo organizar y administrar un consejo de residentes exitoso para que puedan mejorar su vivienda y su comunidad. Le animamos a participar en todas las series de capacitación. Esta capacitación se basa en guía 9, fondos para la participación de los inquilinos. Mientras que usted avance la capacitación, es posible que desee seguir la guía. La información de la guía 9 se divide en dos capacitaciones. Si se perdió la parte 1, regrese y mire esa capacitación primero. Además, tenga en cuenta que la próxima capacitación lo guiará a través de las herramientas para administrar adecuadamente los fondos para la participación de los inquilinos, el acuerdo de fondos para la participación de los inquilinos, el presupuesto y el plan de trabajo, y la herramienta de apoyo para la toma de decisiones. Esta capacitación cubrirá los siguientes temas relacionados con los fondos para la participación de los inquilinos, que a lo largo de la capacitación puede llamar los fondos TP, los roles y responsabilidades de la Agencia de Vivienda Pública o la PHA, los roles y responsabilidades del Consejo de Residentes, la administración financiera de los fondos TP, incluida la contabilidad y los controles internos, seguimiento, documentación y prácticas para el pago de fondos, distribución de fondos TP a los consejos de residentes, ¿Qué hacer si hubiera una apropiación indebida de fondos? Fondos no utilizados, fondos restantes, auditorías y recursos. Tenga en cuenta que los recursos pertenecen a ambas secciones de esta capacitación e incluyen enlaces a las secciones relacionadas al Código de Regulaciones Federales relacionadas con los fondos TP. Antes de entrar en los detalles, aquí hay algunos puntos claves relacionados con los fondos TP. La administración adecuada de los fondos para la participación de los inquilinos requiere lo siguiente. Colaboración entre el Consejo de Residentes y la PHA. Que tanto el Consejo de Residentes como la PHA lleven a cabo sus funciones y responsabilidades y que los residentes tengan una responsabilidad en la supervisión de los fondos TP. La administración financiera adecuada es clave para recibir fondos, distribuirlos adecuadamente y generar confianza y participación en torno a su uso. El rol de la agencia de vivienda con respecto a los fondos para la participación de los inquilinos es colaborar con el Consejo de Residentes en un acuerdo escrito que detalle cómo se distribuirán y utilizarán los fondos. Otorgar fondos TP al Consejo de Residentes de manera oportuna. Asegurarse de que los gastos solicitados estén permitidos según las guías de HUD y el acuerdo. Asegurarse de que los gastos solicitados incorporen controles financieros adecuados. Informar al Consejo de Residentes sobre la documentación suplementaria necesaria para verificar y auditar los gastos. Mantener registros precisos de los fondos y gastos TP y compartirlos con los consejos de residentes. E inspeccionar y auditar los registros financieros del Consejo de Residentes. El rol del Consejo de Residentes es determinar cómo se utilizan los fondos TP para mejorar la calidad de vida de sus residentes. Asegurarse de que los gastos estén en línea con el acuerdo con la PHA y asegurarse de que los gastos cumplan con los requisitos de HUD. Todos los residentes tienen roles importantes para garantizar que los fondos TP se administren adecuadamente. Los residentes deben hacer preguntas para comprender a dónde va el dinero, pedirle cuentas a la Junta al revisar expedientes e informes, insistir en que los fondos no se pueden gastar sin un presupuesto aprobado por el Consejo de Residentes, elegir tesoreros con las competencias requeridas y comunicarse con la agencia de vivienda si sospechan que algo no es apropiado. Hagamos una prueba rápida de comprensión. Un rol o roles de los residentes relacionados con los fondos TP es A. Revisar los registros e informes del Consejo de Residentes. B. Asegurarse de que los gastos solicitados estén permitidos según las guías de HUD y el acuerdo. C. Distribuir adecuadamente los fondos o todo lo anterior. La respuesta es A. Los residentes deben revisar los registros e informes del Consejo de Residentes para asegurarse de que los fondos se administren correctamente. Ahora revisaremos la administración financiera adecuada de los fondos TP, comenzando con la contabilidad. La agencia de vivienda puede utilizar su parte de los fondos para la participación de los inquilinos para proveer o pagar asistencia técnica y capacitación en administración financiera para el Consejo de Residentes. No hay un sistema de contabilidad recomendado. El mejor sistema de contabilidad es el que funciona para que su organización realice un seguimiento de todos los ingresos e ingresos, gastos, cuentas bancarias y documentación relacionada. Su Consejo de Residentes puede usar un libro de registros financieros, un documento de Excel, una hoja de cálculo de Google Sheets o, si hay capacitación disponible, QuickBooks, para realizar un seguimiento de las finanzas, lo que incluye cuándo se reciben los fondos, los gastos, el presupuesto con los fondos reales recibidos y gastados, es decir, cómo se compara el presupuesto inicial del Consejo de Residentes con la cantidad real de dinero que se recibió o gastó, la cantidad de fondos en cualquier cuenta bancaria y toda la documentación relacionada. Asegúrese de realizar un seguimiento de los fondos para la participación de los inquilinos, por separado de cualquier otro fondo, como los fondos de las ventas de maquinaria expendedoras, una subvención o una recaudación de fondos. Estas son algunas de las mejores prácticas de contabilidad que su Consejo de Residentes debería usar. Cuando utilice cheques de papel, utilícelos en orden. Escribe el propósito en el área de notas. Requiera dos firmas en cada cheque, generalmente una del tesorero y otra del presidente de la Junta. Si es necesario anular un cheque, guarde el cheque anulado y tome nota. Mantenga controles de las tarjetas de crédito débito. Algunas PHA emiten tarjetas a los consejos de residentes. Cualquiera que tenga la tarjeta debe comprender su uso correcto y los estados de cuentas bancarias deben verificarse para asegurarse de que se aprueben los cargos. El tesorero debe hacer un informe financiero mensual e incluir un estado de la cuenta bancaria reconciliada, el saldo de la cuenta y el total de fondos disponibles. El libro de registros financiero actual debe estar disponible para que los residentes puedan revisarlo con cita previa. Después de seis meses, compara el presupuesto con lo que realmente gastó y planifique para el resto del año. Utilice la contabilidad a base del efectivo, lo que significa que registra los ingresos cuando se reciban y los gastos cuando se paga la factura. No cuando se realiza el trabajo o se recibe la factura, sino cuando el dinero entra o sale. Obtenga tres cotizaciones o ofertas competitivas al comprar equipo, como una tableta o una computadora o cualquier compra caro, basado en el acuerdo con la PHA. Elija el precio más bajo, suponiendo que la calidad es casi igual y guarde las cotizaciones para la auditoría. Puede usar el modelo del presupuesto, plan de trabajo y el formulario de desembolso, proporcionado en el paquete de herramientas para mantenerse organizado. Los controles adicionales que el Consejo de Residentes debe utilizar son documentar que todos los gastos estén autorizados por el Consejo Junta de Residentes, asegurarse de que todos los documentos financieros estén guardados en la oficina bajo llave y que todos los registros electrónicos estén protegidos de manera segura. Pedir a otros oficiales, además del tesorero, particularmente el presidente, que revisen los registros y corregir los errores lo más rápido posible. Si necesita ayuda externa, consulte a la agencia de vivienda o con un contable independiente. Es fundamental documentar claramente que el Consejo de Residentes aprobó los gastos y de dónde proviene y a dónde se destina todo el dinero. Esta información se comprobará durante una auditoría. Para demostrar que el Consejo de Residentes aprobó el presupuesto o los gastos específicos, deberá registrar las actas o minutas de la reunión, incluida la propuesta y el voto para la aprobación del presupuesto, los cambios presupuestarios o la aprobación del gasto. El tesorero debe conservar una copia de las actas minutas. La guía proporciona una lista de todo lo que debe anotar un seguimiento de todos los ingresos que se reciben y gastan, así como los desembolsos que se realizan. HUD recomienda que el Consejo de Residentes utilice un formulario de desembolso o pagos para anotar toda esta información. El modelo de presupuesto y el plan de trabajo para los fondos para la participación de los inquilinos incluye un formulario de desembolso. El acuerdo del Consejo de Residentes con la agencia de vivienda determinará cómo y cuándo se harán los pagos al Consejo de Residentes o en su nombre. La forma en que se realizan estos desembolsos varía mucho entre las agencias de viviendas y a menudo depende de la capacidad de los consejos de residentes. Las mejores prácticas incluyen realizar pagos en un calendario regular y limitar el tiempo entre la distribución de fondos y los gastos del Consejo de Residentes, como los desembolsos trimestrales. Esto ayuda al Consejo de Residentes a planificar y utilizar los fondos. Los consejos de residentes más grandes pueden asumir completamente la contabilidad requerida para rastrear los fondos para la participación de los inquilinos, tener su propia cuenta bancaria y pueden recibir sólo una o dos distribuciones grandes para todo el año. Si el Consejo de Residentes es más pequeño o tiene menos capacidad, puede ser apropiado que la agencia de vivienda mantenga un mayor control. Algunas agencias de vivienda emiten tarjetas de débito que les permiten realizar un seguimiento detallado de los gastos, mientras que otros consejos de residentes autorizan a la agencia de vivienda a realizar compras en su nombre. Hagamos otra prueba rápida de comprensión. ¿A qué se refiere la contabilidad a base del efectivo? A. Usar efectivo para pagar gastos pequeños. B. Seguimiento de un gasto cuando se factura un artículo. C. Registrar un gasto cuando se paga la factura. O D. ¿Cómo documentar el efectivo recibido en una recaudación de fondos? La contabilidad a base del efectivo se refiere a C. Registrar un gasto cuando se paga realmente una factura. El informe financiero mensual del tesorero debe incluir A. Un estado de cuenta bancaria reconciliado, el saldo de la cuenta y el total de fondos disponibles. B. Actas y nutas de la reunión. C. Cualquier contrato de consejo de residentes. O D. Todo lo anterior. B. El tesorero definitivamente debe mantener las actas, minutas de las reuniones y cualquier contrato que involucre finanzas. Sin embargo, el informe mensual del tesorero principalmente debe incluir A. B. Un estado de cuenta bancaria reconciliado, el saldo de la cuenta y el total de fondos disponibles. Para cualquier ingreso que se reciba, debe registrar A. El propósito específico de los fondos. B. La fecha en la que planea usar los fondos. C. Si recibió dinero en efectivo o un cheque. O D. Todo lo anterior. B. La respuesta es A. El propósito específico de los fondos. B. Puede ver la lista completa en la guía que también incluye la fuente del dinero, la fecha en que se recibieron los fondos y la fecha en que se depositaron con una copia del recibo bancario. B. Aquí hay un par de ejemplos reales de cómo se distribuyen los fondos para la participación de los inquilinos a los consejos de residentes. B. En Charleston, Connoisse, West Virginia, la PHA otorga dinero para gastos específicos o realiza la compra directamente para el consejo de residentes a base de un presupuesto anual. B. Esto reduce la carga contable de los residentes y evita problemas relacionados con la auditoría. B. En San Paul, Minnesota, los edificios para personas mayores reciben depósitos directos de la agencia de vivienda y utilizan un programa de pago de facturas o cheques para algunos estipendios. B. Los consejos de residentes pueden solicitar tarjetas de débito vinculadas a sus cuentas bancarias. B. En las propiedades donde viven familias en San Paul, los administradores de propiedades se quedan con las tarjetas de débito y un oficial del consejo de residentes puede firmar su salida por un día para hacer una compra, obtener un recibo y volver a firmar la tarjeta. B. Los 16 consejos obtienen alrededor de $2,000 por año en dos distribuciones. B. Reciben la primera distribución al comienzo de su año fiscal en septiembre. B. Si el consejo realiza un seguimiento adecuado de todos sus gastos, recibirán el resto seis meses después. B. La protección indebida de fondos. B. Si los fondos se malgastan de alguna manera, se debe negociar una solución entre el consejo de residentes y la PHA. B. El proceso de negociación y los posibles remedios deben incluirse en el acuerdo de fondos para la participación de inquilinos. B. Ambos grupos deben contar con el apoyo de un abogado para negociar un acuerdo. B. Los posibles remedios incluyen la retención de fondos por parte de la PHA si descubre que el dinero distribuido anteriormente se gastó de una manera que violó el acuerdo. B. O. El consejo de residentes puede ser responsable de devolver los fondos malgastados. B. Fondos restantes al final del año B. HUD alienta a las agencias de vivienda a distribuir la totalidad de los $15 por unidad a los consejos de residentes antes de fin de año. B. HUD también alienta a los consejos de residentes a gastar por completo sus fondos para la participación de los inquilinos antes de fin de año. B. Al final del año, pueden dejar los fondos para la participación de los inquilinos en las cuentas de los consejos de residentes para gastos permitidos futuros. B. Sin embargo, si los fondos aún no han sido pagados por la agencia de vivienda porque no hubo gastos permitidos aprobados para los fondos, la PHA no tiene que pagar el saldo al consejo de residentes. B. Si el consejo tiene fondos de otras fuentes, es probable que estos se transfieran de un año a otro. B. Por lo tanto, el consejo de residentes puede reasignar y utilizar los fondos para la participación de los inquilinos para pagar los gastos elegibles a fin de utilizar por completo todos sus fondos para la participación de los inquilinos antes de fin de año. B. Auditorías. La agencia de vivienda puede inspeccionar y auditar los expedientes financieros del consejo de residentes relacionados con el acuerdo. B. La auditoría analiza tres áreas principales. Primero, estados y documentos financieros. Por ejemplo, ¿los estados de las cuentas bancarias coinciden con los registros del consejo de residentes? B. Y si se utilizó efectivo, ¿hay recibos y se depositó algún cambio? B. Segundo, controles internos. ¿Existen políticas y se siguieron? Por ejemplo, ¿dos oficiales firmados en cada cheque? B. Y tercero, ¿el cumplimiento de las leyes federales y el acuerdo? ¿Fueron necesarios los gastos para cumplir con la misión del consejo de residentes y se obtuvieron tres ofertas para compras de costos elevados? B. El consejo de residentes debe proporcionar registros y documentos relacionados. La guía 9 proporciona lista de registros y documentos que el consejo de residentes debe proporcionar a la PHA para la auditoría. B. Estas incluyen salonario de cheques, chequera, presupuestos y revisiones, presupuestarias aprobadas, registros de desembolsos, registros de depósitos, recibos, estados de cuenta bancarias, actas o minutos de la reunión y registros de efectivo cuando corresponda. B. Estos son recursos relacionados con la guía 9, fondos para la participación de los inquilinos. Cada uno de los recursos tiene un enlace en el que se puede hacer clic en la plataforma de diapositivas y en la guía 9. B. Gracias por participar en la capacitación sobre la guía 9, fondos para la participación de los inquilinos. B. Esta capacitación es parte del paquete de herramientas para la organización y participación de los residentes de viviendas públicas. El paquete de herramientas completo incluye guías temáticas, documentos y formularios personalizables del consejo de residentes. B. Herramientas relacionadas con los fondos para la participación de los inquilinos y estudios de caso de organizaciones de residentes de todo el país. Continúe con la siguiente capacitación sobre herramientas relacionadas con los fondos para la participación de los inquilinos que incluye el acuerdo de fondos para la participación de los inquilinos, el presupuesto y el plan de trabajo y la herramienta de apoyo para la toma de decisiones.